Música ¿Por qué no se debe discutir delante de sus hijos? Cuando hago una lista de consejos que me dan los niños para sus padres, a menudo veo algo así. Mamá y papá no deben pelear. Mamá no debe colgarle el teléfono a mi papá. Papá no debe decirle cosas malas a mamá. Mamá y papá deben ser amables el uno con el otro. A mi hermana y yo no nos permiten pelear. No creo que mis padres deben hacerlo tampoco. Me gustaría que mi mamá y papá se trataran bien el uno al otro. Los niños se sienten muy amenazados fundamentalmente cuando enfrentan a los argumentos. Así que no lo hagan cuando los niños están al alcance del oído. Y recuerden que las paredes son finas y los niños tienen las orejas grandes. Los niños están alertos en sus observaciones de usted y su otro padre y cómo interactúan entre sí mismos. Están aprendiendo no solo de ustedes, pero están aprendiendo sobre sí mismos. Están aprendiendo acerca de las relaciones y están aprendiendo cómo resolver los problemas. Así que pórtense de manera que ustedes mismos y sus hijos estén orgullosos. Encuentren maneras de discutir cuando sus hijos no estén presentes. Y lo que es más importante, encuentren maneras de llegar a un acuerdo de trabajar juntos como copadres para su bien.